Ni los cierres de calles ni las protestas fueron motivos para que la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí y Telvina de Monagas fuera suspendida esa gran fiesta. La gran celebración tuvo lugar en la Feria de David. La rectora ha sido criticada por promocionar su fiesta en medio de la crisis que vive el país. Además, culpan al presidente Cortizo de haberla premiado con la ley que permite su reelección.